Bueno mis amigos que están pendientes de la Cámara Viajera de Faustino Pérez Tenemos el privilegio de conversar con un joven emblemático en el municipio de Yoloyquín Sus colores, su vestimenta lo dice todo Es un muchacho del FMLN de hueso duro Juancito Rivera, es un gusto tenerle para la Cámara Viajera de Faustino Pérez El honor es mío, gracias por este espacio y un saludo a tu público que cada día crece más Eso lo vemos en tu página de Facebook y también en el YouTube Así que un saludo a todos hasta cualquier lugar del planeta donde se encuentren Escuchamos por ahí Juancito de que ya se había retirado de las filas del FMLN Es cierto que ya se retiró y solo han quedado los colores en usted O está todos los colores y el partido también dentro de su ser Nos mantenemos Decirte que el ser del FMLN tiene que ver con principios, con valores, con una ideología Y eso es parte del ser de cada persona En mi caso promulgo y defiendo lo que es la justicia social Y por lo tanto hoy por hoy considero que el FMLN es el único instrumento para lograr ese objetivo Juancito, qué opinión le merece el asilo del señor presidente ex Sánchez Serén También ya allá en la hermana república de Nicaragua Bueno, personal, esta es una opinión personal mía Considero de que por lo que se le acusa a él no es un delito Eso ya lo ha dicho diferentes analistas Diferentes abogados que han escudriñado, que han revisado lo que es la constitución de la república El código penal y los sobresueldos que es el motivo por el cual a él lo están Bueno, que le han declarado orden de captura No aplica como delito No así que vas a aprovechar el espacio para decir que nosotros con los sobresueldos no estamos de acuerdo Consideramos que un salario es suficiente para cualquier funcionario en el lugar que esté Entonces, y por lo tanto pienso que en este caso la ciudadanía que le han dado al compañero Salvador en Nicaragua Obedece más que todo a que es un perseguido político Eso Como un miembro del FMLN, usted que es bastante ubicadito dentro del partido ¿Ve alguna diferencia entre Mauricio Funes y Sánchez Serén? Tal vez la diferencia entre ellos es que Mauricio Funes era un aliado Era un amigo del FMLN Mientras que en el caso del compañero Salvador Él es parte orgánica de la estructura del partido Tanto en la época del conflicto armado Como dentro del partido mismo ya en la lucha electoral Entonces, esa es la única diferencia que yo veo en ellos Aparte de que Mauricio era un comunicador Y Salvador en esa parte era un poco más limitado Pero en lo que tiene que ver con el tema social Sí, yo considero que son similares Así lo veo yo La agenda, el guión por el cual se organizó el FMLN En la zona campesina Comenzaron aquellos días con carabinas Con cuchillos mezcaleros Con fusiles Algunos preparados en el monte Y la gente se organizó Algunos con zapatitos de hule Con una vestimenta tal vez bastante sencilla Y con escasos recursos la gente se organizó Los principios, la brújula de eso Se perdió Juancito O esa es la línea correcta que tenía que llevar la dirigencia Me refiero a la dirigencia del FMLN Bueno, en la historia está que fue una lucha popular Lo digo por la forma en que lo describí En lo que tiene que ver con la preparación de la lucha armada Entonces yo considero que el camino se trazó ahí Antes de los 80 En los 80 Y esa es la ruta Como ya dije antes El objetivo de la lucha armada De la lucha popular revolucionaria Y del FMLN como tal Es la justicia social Que en el camino Algunas personas Algunos compañeros Hayan perdido la brújula Es de revisar Quizás Quién es quién Yo lo que pienso en este caso Es que Como dice la Biblia De que La salvación es individual Dice también que En el día del rapto Dice que Estarán dos en un molino Uno se queda Y el otro se va Estarán dos durmiendo En una cama Y uno se va Y el otro se queda Lo que trato de decir con esto Es que cada quien En el caso mío Particularmente Y A la corriente A la que yo pertenezco Precisamente Nos diferenciamos De De las otras dos Porque nosotros Si Estamos En la lógica De seguir los pasos Que nos trazaron Los compañeros Que se quedaron En el camino En los ochenta Antes de los ochenta Que siguieron luchando Ya como partido político Que ahí están En los cantones En los cacerillos Yo he tenido La dicha De De recorrer Pues En el caso Del departamento De Morazán Este Hasta lo más remoto Y los compañeritos Ahí están El camino Lo trazaron ellos El sueño está Y por eso Es que nosotros Nos mantenemos Siempre Bajo la sombrilla Del FMLN Pues La militancia Continúa Creyendo En la dirigencia Lo que sucede Es que En este momento Bueno Podemos hacer Una separación De De la dirigencia Anterior Y la dirigencia Actual Yo Como militante Del municipio Del municipio De Yoloyquín Yo no confío En la dirección Actual Si Reconozco Toda La labor Todo el empeño Que hizo La dirección Anterior Y precisamente El El resultado Está ahí En el hecho De ganar Este En dos periodos La presidencia De la república Entonces Este Y Veo Pues que Aún En En estos casos Que ahorita Están Manejándose Mediáticamente Los dirigentes Históricos Con los que yo Me identifico No Nadie Está Nadie Está salpicado Entonces Este Hacer esa separación Una cosa fue La dirección anterior Y otra es Este La dirección Actual En la dirección Actual Yo no confío Según su criterio Está caído El FMLN O no está caído Yo pienso Que el FMLN Está golpeado O sea Estamos golpeados Eso no lo podemos Este Negar Y Lo de caído Este Cada quien Sabrá hacer Su propia Definición Lo que yo puedo decir Sobre El hecho De estar caído Si fuera el caso De que uno Puede caerse Pero a la misma vez Se puede levantar Entonces Todo va a depender De lo que hagamos De los cambios Que la dirección De Y de la forma En que nosotros Acompañemos La lucha Del pueblo Pues porque En estos momentos Uno Se da cuenta De que todo Está más caro De que muchos Estos espacios Se están cerrando Con el nuevo gobierno Entonces Este Se va a necesitar O se necesita Ya Una vanguardia Que acompañe La lucha De la gente Y si el frente Hace Esa labor Pues este Yo estoy seguro De que De que vamos A resurgir Juancito Ostenta algún cargo Usted en alguna Directriz Departamental O municipal En estos momentos No Yo fui parte De De La conducción Municipal Y departamental Hasta el Dos mil Dieciocho No Perdón Hasta el dos mil Diecinueve Que fueron las elecciones Presidenciales Hasta ese momento Yo fui Este Digamos Dirigente Estuve En la parte Departamental Como El responsable De De la secretaría De asuntos electorales Y en el municipio También fui El El secretario Este Municipal Ahora son otros Compañeros Los que están Este En los dos niveles Este Conduciendo ¿Qué papel Desarrolla Usted Estando En una Posición Donde usted Tiene Mucho Conocimiento Sobre Esta Línea Del FMLN Pero no Ostenta Un cargo Actualmente Dentro Del municipio Digo No No Pues Este Nosotros Estamos Claros Que En estos Momentos Cuando Estamos No pasándola Bien Digamos Este Lo que Nos toca Es regresar Al pueblo Estar Junto A la gente Aún Ahorita Mismo Acabamos De estar En En un Evento Aquí Social Entonces Este Toca Estar Con la Gente Este Apoyar A la Gente Cuando Sea Necesario Este Ser Solidario Y de Esa Manera Este Irle De alguna Manera Este Informando A la Gente Sobre Lo que Está Sucediendo Sobre Nuestra Postura Y A la Misma Vez Este Que Nos vean Que Somos Gente Honesta Gente Trabajadora Gente Transparente Y eso Es lo que Va a permitir Ir recobrando La confianza Que Que Muchos Han perdido En En Los Militantes En Los Cuadros De Nuestro Partido Juancito En esta Última Elección Se dudó Se Intercaló Se Barajeó Por ahí Si Juancito Era Empleado De Arena O Del FMLN Muchos No Supieron A que Lado Usted Estaba No Este Lo que Sucedió Fue Que Nuevas Ideas Tergiversó O Trató De confundir A la Gente Diciendo Que Yo Me 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 Había Pasado Con Arena Lo De Empleado Eso Es algo Digamos Más Como Podríamos Decir Este Como Más Más Profundo O sea Algo Que Que No Pues Yo Lo que Puedo Decir Es En la Misma Campaña Yo Fui Quien Condujo Lo poquito Que se Hizo Porque Prácticamente Fue Una Campaña Bastante Modesta Porque No Tuvimos Ningún Apoyo Ni Económico Ni De Ningún Tipo Por Parte Del Partido Entonces Hicimos Lo Que Pudimos Y En Eso Yo Fui Parte En Gestionar Algunos Recursos Entonces Ahí Estuvimos Aún Colocando Publicidad A Acompañando A Nuestro Candidato Alcalde En Las Comunidades O sea Repito No fue Una Campaña Como Otra Porque Los Recursos Eran Mínimos Pero Pero Eso De Que Uno Se Vende O Se Regala Ajá No Eso Es Esa Parte De La Estrategia De Del Rival Pues En Este Caso Fue Nuevas Ideas Quien Quien Manejaba Eso En En El Calor Popular Como Se Dice Su Saludo Juancito Para Las Personas Que Que Le Conocen Acá A nivel De Municipio Y A su Familia Sus Amigos En Estados Unidos Decirles Que Aquí Estamos Siempre A La Orden Pedirle A Dios Que Los Cuide Que Los Bendiga En El Caso De Los Que Están En Estados Unidos Este Decirles Que Aquí Los Esperamos Si En Algo Les Podemos Ayudar Pues Estamos A La Orden Y En El Caso De De La Gente Acá Del Municipio Pues Aquí Estamos Participando En Cualquier Actividad También Estamos Por Ahí En La Placita A La Orden Estamos A La Orden Así Que Un Saludo A Todos Y Todas Hablando De Nuestro Pueblo Yoluaikín Juancito Se Esperaban Mayores Cosas Al Llegar Una Nueva Dirigencia A Dirigir Las Riendas Del Municipio Que Opinión Le Merece Esto Si Por Supuesto Yo Considero Que Si La Gente Los Apoyó Es Porque Porque Esperaba Algo Nuevo Algo Diferente Nadie Cambia Algo Solo Porque Si Pues No Sino Que Uno Cambia Para Mejorar Pero En Este Sentido Yo Considero Que Los Que Están Al Frente Después De Escucha En En El Sentimiento De La Gente En Los Comentarios A Cualquier Lugar Que Uno Va Y Hay Bastante Decepción Por La Gente Que Los Apoyó Y Ese Cambio Que Se Esperaba Pues Prácticamente No Se Ha Dado Hasta Tres Meses Como Repito Que Llevamos Ya De La Gestión De Ellos Ese Cambio No Ha Llegado Juancito Usted Nos Dijo Que La Dirigencia Actual Se Quedó Corta Dice Usted Que Se Quedó Corta Que No Están Administrando Bien Que No Están Dirigiendo Bien Que La Camisa Les Quedó Bastante Grandecita Pero Es Porque Tiene Sentimientos Encontrados Porque Usted No Pertenece Al Mismo Partido O Es Realmente Porque Eso Es Lo Que Usted Lee En Las Conversaciones Que Parte Yo Trato De Ser Lo Más Objetivo Posible Lo Que Digo Está A La Vista Y Como Dicen Lo Que Está A La Vista No Necesita Anteojos Hasta Este Momento No Se Ve Ninguna Ninguna Acción Ya Pasaron Tres Meses Y Uno No Ve Por Donde Se Vaya Perfilando Una Gestión Exitosa Además Este Cuando Uno Jale A la Calle Uno Escucha Que Este Es El Sentimiento De La Gente En Las Redes Sociales Que Es Una Plataforma Donde Uno Puede Pulsar Cuál Es El Sentimiento De La Gente Nadie Habla Ni Comenta A Favor De De La Nueva Administración Entonces No No Tiene Que Ver Con Mi Posición Política Sino Que Tiene Que Ver Con Una Realidad El Sentir Del Pueblo Correcto ¿Cuál Cree Que Es El Ingrediente Que Necesitan Los Nuevos Dirigentes Para Poder Ubicarse En El Camino Y Responder A Lo Que La Población Está Esperando De Ellos Bueno Quizás Este Asesorarse Mejor Hemos Escuchado Que Personas Externas Al Municipio O sea Gente Que No Conoce La Realidad Del Municipio Y Yo Considero Que Si a ellos Les hacía Falta Experiencia Lo que Tenían Que Hacer Era Hacer Una Consulta Con La Gente Primero Explicarles Cómo Encuentran La Alcaldía La Administración Municipal Y A la Misma Vez Pedir Este Idea El Apoyo De La Gente Esa Tendría Que Haber Sido La Acción Que Ellos Tenían Que Haber Tomado